Es un orgullo y un placer representar a mi hermosa Huila. Y que sea la primera vez el juego nacional acá de campeonato de rugby en Silla de Redes, un honor. Porque estamos representando en la casa. Y hay que jugar es con honor y orgullo. Y invitar a toda la gente que llegue y nos haga barra y esté acá y vean este nuevo deporte en Silla de Redes. Otros rivales pues ya tienen más conocimientos que nosotros. Pero nada es imposible. Hemos estado también por allá. Para nosotros tener ahorita el quinto lugar es un quinto lugar bueno. Y es como todo. Se va uno subiendo por etapas. Por escalón, escalón para uno llegar al primer puesto.